Miren, no sé quién sea esta mujer, ahora les voy a dejar dos videitos, esto ocurre en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, está una señora bastante enojada diciendo puras verdades sobre el anélido de la presidencia y como dice esta cuenta que publicó los videos y la imagen que están viendo, la búsqueda de justicia en este país te puede costar la vida. Esa manta que trae otra mujer no es la que habla en los videos, dice AMLO y Claudia quieren una dictadura, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No entiendo lo que dice abajo, el que no quiere ver, pero bueno, es una señora muy enojada que dice que ella votó por López y que ha estado en plantón desde hace varios años. Habla incluso de que estuvo en la Ciudad de México un 15 de septiembre, que tenía plantón frente a Palacio Nacional y que como iba a ser el día del grito, la desalojaron, la reprimieron y de hecho menciona que hay una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos sobre esto que le hicieron. Ahora les dejo los videos, son dos videitos, este de 36 segundos y este otro. Ese, ay, a ver si sabe, es ella, la señora de, que va ahí de, de la mochila. Se ve por lo que dice que, y vean ustedes, lleno de asquerosos, de puercos ahí en la entrada, no la dejan entrar a la fiscalía. Le montan guardias, que es peligrosísima la señora, no vaya a ser que lleve una bomba o algo, ¿no?, en la mochila. Y no la dejan entrar. Entonces, por lo que entiendo, la jalonearon para sacarla, no le permitieron la entrada. Esta es la situación real en México, ¿eh? Esto es lo que no quiere el anélido de la presidencia que se sepa. Ya ven que dice, nosotros no reprimimos, no nos confundan, no somos como Calderón, no somos como Peña, no, para nada, se nota, casi que no son. Les dejo los videos. Repito, no sé quién sea la señora, no sé qué lucha, qué causa esté tratando de reivindicar, pero queda muy claro el trato por parte del gobierno a las personas que se atreven a alzar la voz. Por cierto, yo sigo preguntando, porque no, de verdad, se los digo muy en serio, no conozco a una sola persona, ni una, ¿eh?, este sexenio, y les pregunto a lo mejor ustedes, ni una, que haya dicho durante este sexenio, yo voté por el PRIAN en la elección anterior y me arrepiento, debí haber votado por Morena. Yo no conozco a ninguna. Lo que sí hay, muchos, son como esta señora, que dicen que votaron por López y que se arrepienten. De eso sí hay, muchos, muchos, muchos. Les dejo los videos. Saludos. 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 a cansar, esta 4T nos ha reprimido al 100% y yo voté por ese señor, yo voté por él y hoy me arrepiento, porque aquel 10 de febrero del 2021 cuando llegué aquí creí que me iba a hacer justicia y miren todo lo que hemos pasado, ni un peso nos da nadie para nuestra lucha, nos hemos deshecho de lo poco que teníamos de valor para seguir con ese plantón, donde pedimos justicia, a veces hay que comer y a veces no, pero con la cara bien en alto, gracias a Dios, bien en alto. Señor obrador, porque yo estuve frente a Palacio 15 días pidiendo que me atendiera y fui reprimida un 15 de septiembre del 2021, donde nos metieron a unos arcos golpeados, robados mientras el señor daba el grito, mientras pasaba el decile, yo todavía y creía en él hasta que negociaron y hay una recomendación por esto. ¡Suscríbete al canal!